A día de hoy me pregunto si me piensas Bec, abrázame y no te contenga Recuerdo parecidos a un rompecabezas Veo todo borroso, tú eres la última pieza Aún espero esa sorpresa Nadie besa como tú me besas Qué gentileza la de la realeza Historia única de un plebe y una princesa Esa es la sorpresa, tú eres la que pesa Te quisiera conmigo aquí Pero no estás aquí, no hay nadie aquí No veo a nadie, solo quiero desaparecer contigo Ser más que aire Baila si quieren presionarme Aquí te esparele pensándote Aquí estaré recordándote Aquí dándole Sueño como una gira towards Estudio para tener un futuro mejor Oh no, no pienso en el mañana Me distrae de hoy Pa' que tres no lo ves suficiente los dos A día de hoy me pregunto si me piensas Bec, abrázame y no te contenga Recuerdo parecidos a un rompecabezas Veo todo borroso, tú eres la última pieza Aún espero esa sorpresa Nadie besa como tú me besas Qué gentileza la de la realeza Historia única de un plebe y una princesa Esa es la sorpresa, tú eres la que pesa Te quisiera conmigo aquí Pero no estás aquí, no hay nadie aquí No veo a nadie, solo quiero desaparecer contigo Ser más que aire Baile si quieren presionarme Aquí te esparele pensándote Aquí estaré recordándote Aquí dándole Aquí, aquí, aquí Baile si quieren presionarme Impro, impro, aquí Impro, impro, aquí